En la plaza de mi pueblo Venden guitarras, los aperos y algo más Todos saben dónde queda, todos saben dónde queda La tienda de Don Tomás Usted que tiene buen gusto, entiende y sabe apreciar Y no le parece bueno, si no lo de este lugar Métase unos aguardientes y vámonos a escuchar La música que sí es nuestra, la música que sí es nuestra A la tienda de Don Tomás En las noches con estrellas, con luna y oscuridad Suenan bellas melodías en la tienda de Don Tomás Él canta unos bambuquitos muy hermosos de verdad De esos que ahora no suenan, pues los olvidaron ya De esos que ahora no suenan, pues los olvidaron ya Usted que tiene buen gusto, entiende y sabe apreciar Y no le parece bueno, si no lo de este lugar Métase unos aguardientes y vámonos a escuchar La música que sí es nuestra, la música que sí es nuestra A la tienda de Don Tomás En las noches con estrellas, con luna y oscuridad Suenan bellas melodías, con luna y oscuridad Suenan bellas melodías en la tienda de Don Tomás Él canta unos bambuquitos muy hermosos de verdad De esos que ahora no suenan, pues los olvidaron ya De esos que ahora no suenan, pues los olvidaron ya De esos que ahora no suenan, pues los olvidaron ya